Un body like that, rapid como Black Eyed Peas Temas se pegando antes del release Matando a la liga rest en pie Cuidado con la mirada de Medusa Un cuerpo que hipnotiza Pide de ojo pa' la envidia Bajo la mente fría A ver fuego en sus pupilas Una de esas que en la pista está luciéndose Le sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscar mi silencio del nivel La nena no se deja fácilmente Una perra exclusiva, le gustan las burbujas Se entran en ese pussy, uno es lo que fancy Mala pero cutie, no existe nadie con permiso Pese booty, como ve su cara por la magasina Toda loca con su cuerpo, ecstasy Están soñando con verla, esa bitch La nena inestrizada con sus excepciones She got a rock like herty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can be your shoe, don't love me Haciendo el work like Leary Tiene la velocidad de un party Pecha deña de las titties Con un rooftop ending Party like that, rapid como Black Eyed Peas Sus temas se pegando antes del release Matando la liga, rest en play Cuidado con la mirada de Medusa Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su pelo hace con la vista, está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Es una perra exclusiva, le gustan las burbujas Se entran en ese pussy, uno es lo que fancy Mala pero beauty No existe nadie con permiso pa' ese booty Como ve su cara por la magasina Toda loca con su cuerpo, ecstasy Están soñando con verla, esa bitch Toda loca con su cuerpo, ecstasy Están soñando con su cuerpo, ecstasy Yo, Emilio Mami Gracias por ver el video